Hola que tal, bienvenidos a su canal Valdivia Art, en esta ocasión dibujaremos a Pedro Infante. Una disculpa por tener ya comenzado el dibujo, pues la parte de inicio se me borró. Comencé a cubrir el rostro con grafito HB, para el ojo utilicé un lápiz de carboncillo soft, para el sombrero de la parte de los párpados y las orejas usé el mismo HB y 3B. Con ayuda de un difumino y pincel suave, difumine las zonas de los ojos. Este proceso es lento, pero debes de hacer varias capas, para que tengas un mejor resultado. Le fui dando forma a la ceja con el lápiz HB, haciendo un poco de presión y un B. Siempre me gusta difuminar con pinceles, porque deja una sensación de suavidad en el rostro. Y el difumino para marcar ciertas zonas de los ojos y arrugas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la parte de la nariz, fui dando volumen con un 3B y un 6B. Para el bigote y los labios utilicé el carboncillo soft y en los labios un 9B. ¡Gracias! 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 Cuando termine de sombrear el rostro, me di cuenta que el mentón estaba muy alargado, así que lo reduje un poco, al igual que la parte izquierda de la cara. ¿Quieres saber un dato curioso de Perio Infante? Perio Infante, tenía la facilidad de aprender las letras de las canciones y aproximadamente tardaba poco menos de 15 minutos en aprenderlas, por eso le decían el oreja de oro. ¡Gracias! 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 El pelo lo oscurecí con carboncillo soft. Con un pincel en polvo de carboncillo, vi oscureciendo la zona del sombreado y todo su uniforme. . ¡Gracias! ¡Gracias! Rápido Unida 2 Abristo No olvides suscribirte si aún no lo has hecho compártelo con tus amigos y dale like, espero te haya gustado mucho, comenta que te pareció en la caja de comentarios, hasta la próxima.